Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema de esta entrega se titula Siervos por el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Creador, el Paráclito, el que nos fue entregado gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Para entender esto del Espíritu, claro, estamos hablando del Espíritu Santo. Desde los primeros versículos de la Biblia se hace referencia al Espíritu Santo y esto lo encontramos en el capítulo del libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 2. Para entenderlo aún más tendríamos que profundizar sobre ese Espíritu que se movía sobre las aguas. Es el Espíritu de Dios y se le presenta moviéndose sobre esa inmensidad de las aguas. No había tierra, únicamente existía un inmenso océano, llamémosle así para identificarlo con nuestra actualidad, sobre las aguas. Y este mismo Espíritu se va manifestando en varios individuos que tienen una misión de Dios que cumplir. Todos conocemos y hemos escuchado acerca de muchos hombres a quien Dios le dio su Espíritu Santo para que desempeñaran una gran misión. Y es que el Espíritu también se manifiesta de diversas maneras y puede adquirir las formas que el Señor Dios lo desee. La Biblia nos narra, por ende, la historia de hombres llenos del Espíritu por medio del cual Dios le habla a la humanidad. Ha suscitado profetas, ha suscitado gladiadores, ha suscitado defensores, ha suscitado salvadores. Y este Espíritu no es particularmente para hombres, sino también para mujeres. Y por eso es que en las Sagradas Escrituras aparece el libro de Ruth y el libro de Esther. Y también nos narran las hazañas que ellas lograron, influenciadas sin ellas a verlos y conocerlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y uno de los hombres que podemos mencionar es aquel que conocemos también que se llamaba José. Este tiene el carisma de interpretar los sueños y eso le sirvió también para que sus hermanos pudieran salvarse de la hambruna que existía y que llegaran a habitar allá en Egipto. Tanto así que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hasta aquellos que no pertenecen a la iglesia, hasta aquellos que no están involucrados en el servicio a Dios y que nosotros podemos llamar como personas paganas, que son del mundo, hasta estas personas son capaces de reconocer quién está lleno del Espíritu Santo. Y algo que me viene a la memoria y que nadie de los que me escuchan y que vivió esa experiencia me dejará mentir, es cuando el Papa Juan Pablo II visitó estas tierras y todos sentían que emanaba de él paz, tranquilidad y que contagiaba. Era un hombre, indudablemente, que estaba lleno del Espíritu. Y José estaba lleno del Espíritu, tanto así que hasta el mismo faraón se da cuenta de eso y dice, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Hasta él se hace la interrogante. Él se da cuenta que José tiene el Espíritu de Dios y no del Dios a quien el faraón adoraba o a las muchas deidades que él tenía. Este es un Espíritu único. ¿Por qué razón lo digo? Porque es el Espíritu de Dios. Y tanto así, que a veces es incomprensible quienes están también llenos del Espíritu Santo para una determinada misión, que puede ser en este caso, llamémosle, temporal, no permanente, sino temporal. El Señor prometió que llenaría de su Espíritu a dos artistas, a Besalael y a Joliam, para que dirigieran la construcción del tabernáculo en donde se manifestaría a su pueblo. Los llenó temporalmente del Espíritu Santo. Les dio un don, les dio un carisma a estos artistas para que elaboraran e hicieran la construcción del tabernáculo. Y todos sabemos lo que significa el tabernáculo para el pueblo de Israel. Es donde Dios se manifestaba. Es donde estaba la presencia del mismo Dios. ¿Por qué? Porque había que tener un centro donde todos se pudieran dirigir o más bien acudir a la presencia de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta, pues, en ellos de una forma temporal. Y también este mismo Espíritu es el que levanta. Este mismo Espíritu es el que anima, fortalece. José tenía este espíritu con una misión clara. No se puede pensar únicamente que era para escalar un puesto, que era para estar en una posición mejor. No, eso lo fue llevando poco a poco. Pero, ¿por qué? Porque Faraón veía las cualidades de este hombre. La misión, por así decirlo, era atraer a sus hermanos, atraer a su familia, salvarlos de una muerte segura por la hambruna hacia la tierra de Egipto. La de los artistas temporal, porque tenían una misión, construir el tabernáculo. A Moisés también se le llena del Espíritu Santo. Y este se muestra en un momento en que se siente desfallecido y desanimado por el peso del pueblo. Porque vaya qué tarea la que tenía este hombre. ¿Cuántos habitaban en Egipto? ¿Cuántos salieron de la esclavitud? ¿A cuántos tuvo que llevar caminando por el desierto? Y era un pueblo que nosotros sabemos muy bien la historia. Era un pueblo rebelde, inconforme, insatisfecho. Ya se sentían cansados, ya querían agua, ya querían carne, ya querían esto. Hasta llegaron a decir que estaban mejor en Egipto y no este lugar donde Moisés los estaba llevando. Pero imagínense qué peso el que tenía encima de este pobre hombre. Pero ahí estaba el Espíritu. Ahí estaba el siervo de Dios. Por acción del Espíritu. Y animándose, levantándose. Y estos siervos que reciben el Espíritu de Dios, vuelvo a decirlo, es porque tienen una misión que cumplir. El Señor le indicó a Moisés que escogiera 70 ancianos y los llevara ante el tabernáculo. Ante la presencia misma de Dios. Porque ahí era donde Él se manifestaba. Porque allí Él se iba a manifestar a estos 70 ancianos. En esa ocasión sucedió que el dad y medad no estaban dentro del grupo escogido. Eran como quien dice, los aprovechados, los chutes, los que miraban, los que querían ver que podían sacar de ello para sus propios intereses. Ellos no habían sido escogidos. Pero ellos también recibieron la fuerza del Espíritu. Y comenzaron a profetizar. Miren el poder del Espíritu Santo. No olviden estos nombres. El dad y medad. No estaban dentro del Señor. Y sin embargo, recibieron también la fuerza del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. A veces no se puede entender esto. A veces es difícil explicarlo. A veces es incomprensible para aún los mismos que estamos sirviendo en la iglesia. Que nos consideramos clase aparte porque tenemos ciertos dones. Entonces, claro está, hay quienes han recibido el don de sanación, hay quienes han recibido el don de la profecía, hay quienes han recibido el don de la oración. Y nos creemos quizás superiores al resto, pero hay otros que también reciben la fuerza del Espíritu Santo y que tal vez son los que menos a nuestros ojos atributos tienen. Y sin embargo, también profetizan, también predican y predican de una manera diferente. No necesitan de esquemas, no necesitan de lineamientos, no necesitan de ser grandes estudiosos en la materia de teología, cristología, mariología, sino que es la misma acción del Espíritu el que los impulsa a predicar y a hablar. Y a hablar de las maravillas de Dios. Quizás todos recuerdan a aquel hombre llamado Josué. Y Josué era el ayudante de Moisés. Y él vio con malos ojos a ese grupo de profetas y acudió a Moisés para que les prohibiera profetizar. ¿Qué les parece? Josué era el segundo. Podríamos decir que es de aquellos que forman el anillo, el cerco alrededor de aquel que dirige una institución. Porque recordémonos que todos los que son líderes, y lo voy a poner entre comillas, porque aparte ser jefe y aparte ser líder, el líder pues ya sabemos cómo debe de actuar y el jefe ya sabemos cómo actúa. Pero lo que quiero decir es que todos ellos tienen a su alrededor a un grupo de confianza. Y este grupo de confianza a veces se toma atribuciones que no le competen y no le corresponden. Y qué es lo que hacen evitar que los demás puedan acercarse y a veces malaconsejan al que dirige. A veces también le proponen ciertas acciones que no son de Dios. Que no van encaminados al crecimiento y se convierten en unos serviles, en unos acomodados, en unos aprovechados. Josué probablemente no era dentro de este grupo de los acomodados, los aprovechados y los serviles. Pero oigan algo. Acude a Moisés para que le prohibiera profetizar a aquellos. Y Moisés que le responde. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué respuesta tan llena de sabiduría? La respuesta que da un líder. La respuesta que da el líder que está lleno del Espíritu Santo y que no se deja guiar por sus impulsos humanos. Porque lamentablemente eso sucede. Viene alguien y le dice al sacerdote. Mire que ese hermano es aquí, es allá. Y él sin conocerle simplemente lo hace a un lado. Eso sucede y sucede en muchos movimientos, en muchas parroquias. No estoy diciendo con esto que se es culpable porque el sacerdote actuó de esa manera. Quizás el más adelante conozca a esa persona y lo restituya. Pero hay que cuidarse de los anillitos de aquel grupito en el cual hemos puesto nuestra confianza. Hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que cuando nos mal aconsejen o aconsejen saber discernir cuándo viene esa voz propiamente de Dios. Probablemente Josué se dejó influenciar por su estado humano, por su carnalidad. Como le sucedió a Pedro cuando le habla a Jesús allá en el monte donde se transfiguraron. Y Jesús simplemente le dice aléjate de mi Satanás. Está diciendo no pienses humanamente. Piensa conforme al Espíritu. Moisés, ¡qué gran hombre! En la mentalidad de Moisés, el Espíritu de Dios no estaba encadenado a un grupo determinado y, por así decirlo, en las mismas circunstancias. Es que Dios no encadena. El Espíritu de Dios es libre. No se deja encadenar. Y, por lo tanto, esta forma de hablar de Moisés es una visión muy amplia que también nos puede ayudar a vivir en un sano ecumenismo. Y a no creernos con el monopolio del Espíritu Santo que se puede manifestar en donde bien le parezca. Nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. Nadie es dueño del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es libre. Y al hablar de ecumenismo es dejar que el Espíritu Santo se mueva como quiera. Pero hay quienes, lamentablemente, paran la acción del Espíritu Santo con sus actitudes humanas y con sus pensamientos egoístas. Hay quienes lo hacen. Y el Espíritu Santo también, en esa plena libertad, deja que aquel actúe como él quiera. Que al final de cuentas, quien va a hacer la justicia ya sabemos quién es. Si hemos estado hablando de estas personas y si hemos entendido lo que es la acción del Espíritu Santo, que es libre, es liberadora, es fortaleciente, da ánimo, te llena de esperanza, te ayuda a crecer en la fe, te auxilia en los momentos de más necesidad. Estos siervos nos están dando entonces, llenos del Espíritu Santo, una lección de vida para que nosotros entendamos más y que comprendamos que no somos los poseedores únicos del Espíritu Santo y si Dios te ha dado a ti. El Espíritu Santo, no te creas tan bien el poder con el poder absoluto. A veces se nos olvida a aquellos cuando el Espíritu Santo se manifestó en el lugar alto y cuántos estaban reunidos ahí y cuántos recibieron los dones del Espíritu Santo, a pesar de que el mandato era para unos cuantos. El caso del profeta Balaam, que también tú te recordarás, es muy desconcertante. Es donde uno no entiende, no comprende, porque cuesta y hay que pedir mucha iluminación del Espíritu para entender esto. Era un profeta falso. Solamente le interesaba, ¿qué? El dinero. ¿Cuántos de esos hay? Esos profetas falsos. ¿Qué son? ¿Qué? Balaam. ¿Cuántos hay? Tú conoces a más de alguno. Tú sabes quién es, por los frutos que da, por sus actitudes. Y que les interesa el dinero, llenar las arcas, que el teléfono esté suena y suena para recibir las donaciones, crear eventos aquí, crear eventos allá, que el único fin que se persigue al final es llevar dinero a sus propias arcas. Un rey, por cierto, pagano, lo manda a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Imagínense esto. Hasta eso, para que lo maldiga, para que ya no siga bajo el amparo de Dios, para que como que si fuera una cuestión de magia, un hechizo, una brujería. Ay, ven, 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 tú, tú que tienes esto, tú que sabes de esto, tú que eres un profeta, ven y maldice a ese pueblo, ya no lo soporto. ¿Y qué le sucedió a este profeta? Experimentó el insólito caso de que en lugar de proferir maldiciones, el Espíritu del Señor se apodera de él y termina bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Qué tal? Volvemos a lo que dije anteriormente. Al Espíritu de Dios no lo puedes encarcelar, no lo puedes atar. Él se va a manifestar donde él quiera, con quien él quiera y donde él lo desee. Lo mismo sucedió con aquel hombre llamado Saulo, exactamente lo mismo. Era un hombre visto con malos ojos por medio de quién, por medio de, por no, por medio de, no, por los apóstoles. Era un tirano, era un desgraciado, era un asesino, era un perseguidor, era un encarcelador. Y sin embargo, Dios lo escoge para sí, lo llena de su santo espíritu. Y ahí tenemos los grandes escritos de Pablo. Y hubo aquel que dijo, no, señores, que esto, esto y esto, es esto, esto, esto y esto. Momento, él lo necesitó, punto. No se opuso. Fue dócil aquel que obedeció la orden de Dios. ¿Iluminado por quién? Por el Santo Espíritu. Ah, pero es que cuando nosotros vemos en peligro nuestra posición, vemos que aquel recién ingresado está lleno de dones del Espíritu Santo. Y entonces, este me va a quitar prédicas, este me va a quitar el puesto que tengo como catequista, que tengo como coordinador. Este es un peligro para mí en la empresa, porque yo veo que tiene mucha sabiduría y entonces ya no voy a ser el gerente, ya no voy a ser el jefe. Pensamientos humanos. Y ese es el pensamiento de este rey pagano. No, ya, llama aquel, ve y maldice a ese pueblo, pero el Espíritu de Dios que hace lo que le da la gana. En lugar de maldecir a ese pueblo, ¿qué es lo que hace? Bendecirlo. Fue despedido por el rey pagano que lo había llamado. El profeta no pudo contra el Espíritu del Señor. ¿Y quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede oponerse a los deseos del Espíritu? ¿Quién puede? Yo te aseguro que nadie. Probablemente el Espíritu lo que haga es parar en un momento dado la acción, pero continuará. Si es un designio de Dios. Si es el Espíritu de Dios, pero nadie lo puede parar. Ni los siervos del Espíritu, que están llenos del Espíritu, pueden parar al mismo Espíritu. A Josué, el ayudante de Moisés, el mismo Dios lo señala como hombre que tiene el Espíritu del Señor. Y le ordena a Moisés que le imponga las manos, para que se vea confirmada esa presencia del Espíritu ante el pueblo. En Josué, la presencia del Espíritu no se da a conocer con signos carismáticos visibles. En él, el Espíritu se da a conocer con signos carismáticos. En él, el Espíritu se manifiesta serenamente y tranquilamente. Moisés le impone las manos a Josué. Y aquí cabe algo muy importante señalar también, que el sacerdote le impone las manos al candidato a confirmación, para que los demás vean, que se está confirmando la presencia del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que se acercan a este sacramento de la confirmación. No es una fiesta social ni un pretexto para irse a emborrachar. Es algo que aquel que cree y que lo experimenta se va a sentir lleno del Espíritu Santo. Y que probablemente, si lo cultiva, entre comillas, cultivar, o si se deja guiar por esa acción del Espíritu, como le sucedió a este falso profeta, los frutos se van a manifestar. Y todos creemos, ese es otro grave error, que los signos carismáticos son visibles con escándalos, con jerigonzas, con griteríos, con bailes. Incluso hay lugares donde hasta hay ataques de risa, donde hay quienes se lanzan al suelo y se revuelcan, y hay quienes caen en descanso. No, no, no. El Espíritu se manifiesta de diferentes maneras y en el caso de este hombre, serenamente, tranquilamente. Y hay muchos siervos del Señor que son servidores en la iglesia, que son, y están llenos de los carismas, del Espíritu, y son tan seremos, que no necesitan hacer bulla, ruido. Otro personaje importantísimo que no debemos de pasar por alto, es aquella mujer Débora. A Débora, Dios le concede el don de discernimiento. Ella se sentaba bajo una palmera. ¿Y por qué se sentaba ahí? Porque la gente acudía a ella para recibir consejo. Y San Pedro la conceptúa, la ve como profetiza movida por el Espíritu Santo. ¿Quién la ve así? San Pedro. ¿Y quién es San Pedro? Bueno, aquel que es, a quien le ha sido entregada las llaves del reino, a aquel que tiene que apacentar las ovejas, aquel que está constituido como el director de la iglesia naciente. Y entonces, ¿quién lo está diciendo? Un siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Y sólo el Espíritu, como lo dijo muy bien Jesús, va a ver, y a entender, y a escuchar las cosas del Espíritu. Y este hombre ve en Débora, una profetiza, que tiene el carisma del discernimiento. Y lo ven aquellos que están llenos del Espíritu. Y por eso en una comunidad que está llena del Espíritu, tiene el discernimiento también para ver qué carismas tienen los miembros de la comunidad e irles dando su lugar dentro de la iglesia, dentro de esa edificación mística que es el cuerpo de Cristo. Y una comunidad que tiene esa capacidad espiritual es una comunidad que crece. Pero no me estoy refiriendo en lo que muchos creemos como crecer, que es en número. No, crece espiritualmente. Y al crecer espiritualmente, ¿qué sucede? Es una comunidad que da signos. Es una comunidad que da frutos. Es una comunidad a la cual a muchos les gustaría pertenecer. Esa es la verdad del Espíritu. Y esa es la verdad de los siervos que están llenos del Espíritu. Cuando las Sagradas Escrituras se refieren también a Gedeón, emplea una expresión sumamente significativa. Gedeón es llamado por Dios para liderar, para ser líder del pueblo. Después que Gedeón ha obedecido a varios mandatos muy comprometedores de parte de Dios, entonces recibe el poder del Espíritu. Miren, esto es increíble. Hay algunos que no tienen que hacer absolutamente nada. Hay otros que quizás orando reciben los dones del Espíritu. Hay quienes quizás profetizando, en este caso predicando, reciben los dones del Espíritu. Hay quienes, al ser puestos como jefes, reciben los dones del Espíritu. Y hay quienes quizás sin hacer nada, también reciben los dones del Espíritu. Hay quienes con solo escuchar y sentarse en la banca a participar de la Sagrada Eucaristía, pueden recibir los dones del Espíritu. Y en este caso de Gedeón, tuvo que hacer mucho para poder recibir los dones del Espíritu. El Espíritu quizás tuvo que purificarse más que otros, que otros, para que el Espíritu Santo pudiera estar en este hombre Gedeón. Y las Sagradas Escrituras que nos presentan una buena historia, una buena narrativa, dice que el Espíritu se revistió de Gedeón. Es interesante esto, bastante interesante. No es Gedeón el que se reviste del Espíritu, sino el Espíritu el que se reviste de Gedeón. Cuando el Espíritu Santo usa a un individuo, a un siervo, a un colaborador, a un ayudante, a un servidor, es como que estuviera escondido detrás de esa persona. Como que Dios se esconde. Es una manera de decirlo, es una manera de ejemplificarlo, porque no lo podríamos entender de otra manera. Como que Dios se escondiera en nosotros para llevar bendición a otras personas cuando estamos siendo dirigidos por Él. En este caso, pudiéramos decirlo así, ya se muestra Dios en Gedeón. Interesante, ¿no? ¿Cómo es eso que generalmente nosotros nos revestimos del Espíritu Santo, pero en esta ocasión es el Espíritu se reviste de Gedeón? Se posiciona completamente de Gedeón. Increíble, increíble e impensable y difícilmente se puede asimilar. ¿Y todo por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios y el propósito de Él era ser líder. Esto quiere decir también que si Dios te permite ser líder, también probablemente seas tú el que revista al Espíritu. Reviste. El que pueda revestir al Espíritu. ¿Cuántos santos no habrán llegado a esa cualidad? Increíble. Te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí. Pero hay otro hombre también importante en las Sagradas Escrituras, que es Sansón. El famoso Sansón. Hasta canciones paganas se han escrito acerca de este Sansón. Se han hecho infinidad de películas también. Y en Sansón el Espíritu Santo comienza a manifestarse poco a poco. Por medio de actos de fuerza. Hasta que es colocado como líder del pueblo. Y así sucede. Y así sucede. Quizás el líder, el futuro líder, está sentadito ahí, escuchando los mensajes de los predicadores, sirviendo con diligencia, pero mostrando una fuerza de carácter, de voluntad, de servicio, de estudio, de lectura de la Biblia, el Señor se va a ir manifestando poco a poco. Y lo raro de esto es que se le da, en Sansón, se le da mucho énfasis o importancia a su cabello, al pelo de él, que estaba, se le relaciona con su fuerza. La verdad, y no lo olvidemos, nosotros los que estudiamos las sagradas escrituras, es que Sansón estaba consagrado, y por eso llevaba el cabello largo, porque él era un nazareo. Y su consagración a Dios era lo que le daba la fuerza del Espíritu de Dios. No era el pelo. No era el pelo. Pero el pelo le servía a él para recordarse que él era un nazareo, que él era un consagrado, que él era un líder del pueblo. Es como, por ejemplo, para poner algo muy actualizado, las monjas usan un hábito, ¿no? Eso, en el hábito no reside la fuerza, en el hábito no reside la consagración, en el hábito no está el poder del Espíritu Santo, no. El hábito le recuerda a la monja que es una consagrada, le recuerda que es una entregada al Señor, que hizo votos con el Señor, y que, por lo tanto, su actitud es de acorde a la voluntad del Señor. Eso le recuerda. Pero el hábito no tiene ningún poder. Y el pelo de Sansón no tenía ningún poder. Ni en el pelo de él residía la fuerza. Era un recordatorio para que él mismo se acordara todo el tiempo que era un consagrado al Señor. Entonces, en Sansón, apreciamos lo que es un carisma mal orientado. Un carisma es una actitud natural liberada por el Espíritu Santo y puesta al servicio de la comunidad. Ponle atención a eso. Es una actitud natural liberada por el Espíritu Santo y puesta al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Sansón comienza a emplear su carisma, no para el servicio de su pueblo, sino para sus amoríos y desviaciones. ¡Qué triste! ¡Qué triste que muchos los carismas los pongan para sus avaricias, para sus egoísmos, para su vanagloria, para su egolatría, para su pisotear a los demás, para obligar a los demás a hacer cosas que no pueden hacer, para sacarles el dinero. ¡Qué triste! Es la condición humana, pero va a llegar un momento en que el Señor los va a abandonar. Y Sansón experimentó eso. El Señor lo había abandonado. ¿Tú quieres saber mucho sobre Sansón? Pues lee el libro de Jueces. Y ahí vas a encontrar la historia y vas a encontrar estas palabras que estoy diciendo. El Señor lo había abandonado. El Señor lo privó de la fuerza de su Espíritu Santo. Le quitó lo que tenía. A aquel que da mucho más recibirá y a aquel que no da nada hasta lo poco le será quitado. En ese justo momento en que el Espíritu de Dios ha abandonado a Sansón, la mujer Dalila le corta su cabellera. Lo había inducido a profanar su consagración a Dios. Y Sansón entonces empieza a hacer juguete de sus enemigos que le sacan los ojos. Lo dejan ciego. El mal, aquel servidor de Dios, aquel que estaba lleno del Espíritu Santo, que lo ha perdido, entonces el mal aprovecha para atacarlo y lo deja ciego y se manifiesta en lo que a él le fascinaba, donde se había desviado, en la lujuria, en el placer, en la sexualidad, en la carne. Y entonces comienza a hacer un juguete de los demás. Lo encadenaron y él entendió que cuando le cortaron su cabello había dejado de ser un consagrado al Señor. Pero pongamos atención en esto. Él tenía que cumplir una misión, claro. Este pueblo cae en la esclavitud y en el caso de Sansón impacta a observar cómo el Espíritu, la fuerza de Dios, eso es el Espíritu, vuelve a él cuando durante esa situación que está viviendo de ceguera, de dolor, de frustración, de sentirse abandonado, se arrepiente. Y Sansón va a morir entonces en un último acto de heroísmo en favor de su pueblo. Esto quiere decir que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y puede reavivar los carismas que una vez pudimos perder, que una vez pudimos apagar. ¿Por qué? Por nuestros pecados, porque el Espíritu de Dios no puede estar en una persona pecadora. no puede llevarlo a cumplir a una misión si es un pecador. Y aquí es donde muchos se revuelven, aquí es donde muchos empiezan a sentirse lastimados por las palabras que escuchan, pero es la realidad. Lo que está en las Sagradas Escrituras sirve con una, tiene una función, hay una misión que nos veamos reflejados en cada uno de los personajes y para preguntar como preguntó aquel, ¿acaso seré yo así, maestro? y no muchos logran entender lo que es el Espíritu, pero en el Catecismo, en el numeral 243 dice, antes de su Pascua, antes de ese paso que iba a dar Jesús, Él mismo anuncia el envío de otro paráclito, el Espíritu Santo, el que actuó ya en la creación y que actuó en los profetas y en los personajes que he mencionado que si usted tomó nota, el único que he mencionado en el Nuevo Testamento es a Débora y los otros son anteriores, quiere decir que el Espíritu Santo se ha manifestado a través de la historia, pero con una particularidad, se ha manifestado únicamente a los elegidos para una misión y en este caso del paráclito que Jesús promete, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para conducirlos hasta la verdad completa. Hoy tenemos esa dicha y esa ventaja de que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero con una condición arrepentirse de todo, consagrarse a Dios, vivir una plena vida en la voluntad de Jesús en el cristianismo y el mismo lo dijo, si cumplen la voluntad de mi Padre, mi Padre y yo vendremos a ser morada en ustedes que es el Espíritu Santo. No es difícil entender, pero sigamos platicando un poco acerca para ir entendiendo más esto de los siervos por el Espíritu de Dios. Otro personaje que impacta, Saúl. ¿Quién no conoce a Saúl? ¿Quién no sabe de Saúl? Saúl inicia su presentación en la Biblia como alguien insignificante que anda buscando unas burritas. cuando es ungido por el profeta Samuel comienza a profetizar y Dios le cambia el corazón. ¿Quién era Saúl? Alguien que no era nadie, absolutamente nadie y andaba buscando unas burritas. pero cuando el profeta Samuel lo unge comienza a profetizar y Dios le cambia el corazón. Y aquí tengamos mucho cuidado hermanos. Aquel es insignificante que ves. Si Dios lo unge con su profeta ten cuidado no lo desprecies no lo humilles no lo hagas a un lado. No te vayas en contra de la acción del Espíritu. Si aquel que pecó si aquel que cayó pero se arrepintió sinceramente y ves que el Señor le sigue dando los dones y carismas del Espíritu Santo ¿Quién eres tú para reclamar y estar en desacuerdo? Y eso le sucedió ¿a quién? A Sansón ya lo dije y ahora miramos a este buscador de burritas y miren lo que sucede la condición humana la carnalidad el desaprovechar el ser un ungido el estar lleno del Espíritu Santo Saúl también comienza a desobedecer una y otra vez va una van dos van tres a Dios le colma y lo que lo colmó fue que este hombre consulta a una mujer espiritista y entonces ¿qué sucedió? la misma Biblia lo dice para que lo leamos para que lo aprendamos para que lo comprendamos el Espíritu del Señor se apartó de entonces ¿de quién? de Saúl como se apartó de Sansón haciendo mal uso de los carismas de los dones naturales que Dios ha dado y sin embargo Saúl todavía va a tener un momento muy fuerte de gracia el día que él llega a la casa de Samuel para matar a David el Espíritu de Dios se apodera de él y comienza a profetizar sin embargo Saúl se resiste al Espíritu Santo en él no se aprecia el arrepentimiento que triste el Señor a pesar de todo óigase bien a pesar de todo todavía acude en auxilio de los suyos pero aquel que no se arrepiente y no le queda otra al Señor más que alejarse y despojarlo de sus talentos naturales despojarlo de la fuerza del Espíritu Santo no porque él quiera sino porque realmente cada quien se lo busca y aquí es donde hay que entender aquello de que yo puedo pecar y pecar y pecar y pecar quizás un remordimiento por aquí un remordimiento por allá pero no un arrepentimiento y entonces cuidado porque cuando dejes de experimentar y de sentir la fuerza de Dios en tu vida te vas a sentir realmente abandonado a causa de tus pecados y no le eches la culpa a Dios Dios te está dando el tiempo de gracia el tiempo de misericordia como lo hizo con Saúl no hay que resistirse a la acción del Espíritu y la característica que hay que ponerle mucha atención en este caso de Saúl es que cuando el Espíritu lo abandona inmediatamente comienza a perturbarlo un mal espíritu que lo lleva a la obsesión que lo lleva a la necrosis y es lo mismo que sucede con aquellos que han despreciado la acción de Dios en su vida exactamente lo mismo y entonces encuentran los placeres donde no tienen que encontrarlos encuentran lo que creen que es felicidad pero es una pseudo felicidad donde no tienen que encontrarlos hay quienes empiezan a aferrarse a su trabajo hay quienes empiezan a aferrar a su cónyuge hay quienes empiezan a aferrar a su pareja hay quienes empiezan a aferrarse al dinero y entonces es donde aprovecha el mal para apoderarse y esto los lleva a situaciones de tensión a situaciones de paranoia vea usted cuánta gente no conoce así vaya a ver cuántos están encerrados en los centros de psiquiatría perdieron todo perdieron todo y hay quienes siguen navegando y luchando pero no se han arrepentido y creen que están haciendo bien las cosas el Espíritu Santo es revelado dice el catecismo como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre numeral 243 el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que se recibe así que hermano medita y reflexiona entonces porque dentro de lo que estoy diciendo se intuye claramente que la Biblia no sugiere que como Saúl o estamos dirigidos por el Espíritu de Dios y hay bendición en nuestra vida o estamos alejados del Espíritu de Dios el Espíritu Santo y entonces estamos a merced de las fuerzas maléficas porque nos falta la bendición de Dios y ese es el dilema de nuestra vida ¿qué queremos? ¿qué quieres? ¿crees que porque ya eres un consagrado crees que porque eres un predicador crees que porque tienes fama que porque tienes poder que porque estás ungido por el Espíritu de Dios no lo puedes perder claro que sí y qué es lo que te lo va a hacer perder tu actitud tu humanidad tu carnalidad por cierto dentro de esto hay un libro que para muchos no es bueno no les gusta porque es escrito por una persona que no es católica pero que ha entendido muy bien la diferencia entre el ser espiritual y el ser carnal y representa en la mayor parte del libro la historia de Saúl y David y qué es lo que representa la carnalidad y qué es lo que este hombre tenía carnalidad qué es lo que le pasó a Sansón carnalidad qué es lo que sucedió se dejó dominar por sus pasiones humanas y se alejó de la bendición de Dios y eso le sucede a muchos aún estando como servidores activos en sus parroquias el dilema de nuestra vida es entonces la carnalidad la humanidad o la espiritualidad es entonces revestirnos dejarnos revestir por el Espíritu Santo o dejarnos vestir por el Espíritu del mal así que de acuerdo al título de este tema será que tú eres un servidor por el Espíritu y lleno del Espíritu es donde tú tienes que empezarte a analizar el Señor siempre hablando de Saúl le ordenó al profeta Samuel que consagrara como rey a David el profeta derramó entonces frasco de aceite sobre el hombre sobre este jovencito David y la Biblia dice a partir de ahí a partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de David no porque el aceite tuviera propiedades mágicas sino porque se muestra ante la multitud el ungir y este ungir que se representa en el aceite en el óleo consagrado es lo que permite que la persona reciba el Espíritu Santo ese acto de consagración de ungir y nosotros a veces despreciamos el ser ungidos rechazamos el ser ungidos huimos pero se nos olvida algo si el Señor te unge para ir a predicar el Señor que lo que va a hacer por medio de su Espíritu Santo apoderarse de ti darte la fuerza darte la valentía fortalecerte para cualquier misión no lo olvides el ser ungido es muy importante muy muy importante y por eso da tristeza ver como aquello cuando se unge al confirmando con los santos óleos inmediatamente después desechan eso les viene valiendo comino y viven una vida pagana desprecian los dones de Dios la ceremonia que realizó Samuel con David fue la misma que había empleado para consagrar a Saúl no hay diferencia en Saúl hubo manifestaciones visibles de tipo carismático en David no se dieron estas manifestaciones en dicha ceremonia el Espíritu Santo no dispone de un patrón de un único patrón para llegar a las personas es por eso póngase atención a esto fuera de lugar pretender que en todas se den las mismas manifestaciones carismáticas para poder afirmar que allí se ha hecho presente el Espíritu Santo si tú te oran por ti y no caes en el descanso momento eso no quiere decir que tienes que hacerlo si los demás hablan en lenguas porque es lo que quieren aparentar que están llenos del Espíritu Santo tú no te preocupes el Señor a su tiempo te va a dar entender de qué dones de qué carismas es lo que tú tienes Él te ha dado Él te ha regalado y para que ahí se muestre la presencia del Espíritu Santo y las comunidades que pretenden etiquetar a todos bajo la misma condición hay que tener cuidado y también hay que tener cuidado en aquellas comunidades donde se dan esas muestras de psicosis comunitaria porque aquel lloró yo lloro porque aquel río yo río porque aquel se tiró yo me tiro porque aquel habló en lenguas yo también hablo en lenguas momento esa no es la manifestación del Espíritu Santo hay que tener cuidado con eso y ya para ir terminando el Salmo 51 refleja algunas experiencias de David con respecto al Espíritu Santo en su plegaria de arrepentimiento aunque aquel también se equivocó David expresó no me quites tu Santo Espíritu sabía lo que tenía sabía lo que estaba despreciando sabía cuánto se había equivocado y que dependía de la fuerza del Espíritu Santo para continuar su labor como rey y por lo tanto dice no me quites tu Santo Espíritu y si tú tienes el Santo Espíritu de Dios y lo experimentas en tu vida pídele al Señor que no te lo quite y arrepiéntete así de simple así de sencillo David conocía lo que era apagar el fuego del Espíritu Santo por medio del pecado cierto muchos dicen es que yo ya no soy pecador perfecto lo estás comparando con tu vida pasada antes de conocer al Señor antes de entregarte al Señor pero pecas pecas de pensamiento pecas de omisión no puedes decir yo no soy pecador por cuanto todos pecamos dice la Sagrada Escritura y la Iglesia lo vuelvo a decir hasta el cansancio aunque ustedes me lo hayan oído repetir muchas veces en su sabiduría por eso nos dice cuando iniciamos el rito de la de la misa nos dice porque pecamos de pensamiento palabra obra y omisión y el Espíritu Santo no se puede posar donde hay pecado y con eso apagas el fuego del Espíritu Santo por medio del pecado por eso David suplicaba por eso David pedía que eso no volviera suceder en su vida también David le pide que renueve en él un Espíritu firme que lo renueve que lo haga de nuevo no solamente se trata de pedir y pedir sin querer hay que tener cuidado con eso y su ruego consistía en pedirle a Dios que le devolviera la experiencia de su Espíritu Santo que había perdido por el pecado algo parecido expresa David en el Salmo 139 donde dice ¿a dónde iré lejos de tu Espíritu? por eso pide que tu buen Espíritu me guíe por un terreno llano la súplica de David expone su temor de ir por los caminos tortuosos del pecado por los que había pasado hermano y hermana tú que escuchaste esto sólo te invito a reflexionar y a meditar cómo estás tú en relación al Espíritu Santo que has recibido analízalo analízalo reflexiónalo medítalo y si tienes que arrepentirte de algo hazlo y haz tuya las palabras de David no me quites tu Santo Espíritu no, no lo quites Señor por favor renuévanos sin algo hemos fallado renuévanos pero danos un Espíritu firme que se mantenga porque sabemos muy bien que sin ese Espíritu no podemos ir más allá no podemos ir más allá en nuestras vidas no podemos seguir avanzando para llegar a la Ciudad Santa no podemos seguir avanzando para tener un cambio de vida una actitud diferente y llegar a la verdadera conversión porque sin ti no somos nada ¿y quién lo dijo? Pedro dijo ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida? Bendito y alabado sea Jesucristo Amén amén amén